Si tienes iPhone, hay manera muy fácil para aprender kanji iPhone o持っているんだったら,とても簡単な kanjiの覚え方がありますよ Solo escribes en dedo, así sale muchas cosas que quieres averiguar Te explico cómo puedes añadir esta tecla Primero, presiona ajustes Y después Teclado Y después Añadir nuevo teclado Y después chino tradicional Después machuques escritura, así puedes añadir esta tecla Añadir nuevo teclado, así puedes añadir esta tecla